Guay, ¿de qué sirve estar campeando si estás en plena vista de todos? Para ver si así viene gente, quiero acción, y para gastar mis paredes al menos. Lo que nos harás gastar son pero monedas para revivirte, jajajaja. Huele a ajo. ¿Cómo que a ajo? A joto jajaja. ¿Qué querrá botsito ahora? Chamacos, les tengo malas noticias. Ahora con que pendeja pendejada nos vas a salir botsito. ¿Es algo terrible? Pues ya no voy a jugar con ustedes. ¿Qué mamada? Pero botsito, ¿por qué dices eso? Sí botsito, ¿por qué dices eso? Guay me dijo que el juego va a separar a los rangos grandes y a botsitos como yo. Pinche guay, ¿por qué se lo dijiste? Bueno chicos, fue un gusto jugar con ustedes. Dejaré el juego porque ya no tiene sentido jugar sin ustedes. Siempre los llevaré en el corazón, más a usted jefecito. Adiós chamacos. Pinche botcito dramático.